Francia suma con este tres títulos en el palmarés de Lacoste, cuatro naciones, habiéndose impuesto también en las ediciones del 2009 y 2012, mientras que España continúa por delante en el marcador al haber logrado el triunfo en cuatro ocasiones, 2008, 2010, 2011 y 2013. Jordi Fulch, capitán del equipo español, manifestaba que han perdido dos partidos y empatado otro en el hoyo 18. Todo se resume en esos pads decisivos del último hoyo. A pesar de todo, se marchan satisfechos, han jugado bien, planificado una buena estrategia y el equipo ha respondido con mucha entrega y capacidad de sacrificio. Según su capitán, se bancó la mochila cargada de lecciones y experiencias positivas de cara al futuro.